Matamoros es una ciudad fronteriza ubicada en el estado de Tamaulipas, en la zona noreste de México. Es la segunda ciudad más poblada de su estado, aunque ocupa el tercer puesto en cuanto a zonas metropolitanas se refiere, con una población de 542 mil habitantes. La economía de la ciudad está basada en el comercio y la industria en mayor medida. El Producto Interno Bruto que se genera en esta región es de 2.165 millones de dólares aproximadamente, y su índice de desarrollo humano es de 0.838, el cual se considera muy alto. Algunos de los sitios más representativos de Matamoros son el Palacio Municipal, el Museo Casa Mata, el Museo de Arte Contemporáneo, el Teatro de la Reforma, la Casa Cross, el Parque Olímpico y la Playa Bagdad, solo por mencionar algunos. Continúa disfrutando el video y descubre la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.